El tema es conocido por el Ministerio del Interior, quienes según los habitantes del sector, el proyecto viene siendo montado gracias también a instituciones ambientales como Corpo Honor y la Universidad Francisco de Paula Santander se acciona local. Donde el proyecto lleva tres comandos, que es una reforestación, una reforestación desde que empieza el río a dar tránsito por la ciudad de Ocaña y comprende una extracción de sólidos de la ribera del río y un embellecimiento paisajístico. Se espera que el Ministerio del Interior apruebe este proyecto para mejorar la problemática de la contaminación ambiental que se genera.